Buenas tardes a todos y todas. Yo solamente voy a dar paso en este momento a Rita Segato y a Virginia Vargas. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. ¡Arriba el feminismo! Muy bien, muy bien. Hermanas argentinas, lo primero, felicidades. La Argentina ha sido el referente de la emergencia global feminista. Muchas gracias, muchas gracias por vuestros pañuelos verdes. Muchas gracias por vuestra lucha. La hemos seguido muy detenidamente en todos los lugares del mundo, en España también. Argentina ha liderado este verano una lucha que se ha multiplicado en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Bolivia y en México. Además de en otros lugares que después mencionaré en Europa y en España. En Chile se tomaron 20 universidades. La espita... Muy bien. La espita de la reivindicación, derechos sexuales y reproductivos. La lucha por el derecho al aborto. Y además, la resistencia frente a la violencia brutal que sufrimos las mujeres. El caso Navila, a quien su pareja sacó los ojos, golpeó brutalmente y abandonó después en la calle de una de las ciudades más australes de Chile, cuando la temperatura no superaba cero grados. Y la resistencia judicial. El poder judicial que también persigue a las mujeres. Brasil, 30.000 mujeres tomaron la capital en 2015 para manifestarse contra la violencia sexual y el racismo. Y en agosto de ese mismo año, la Marcha das Margaridas reúne a 50.000 mujeres. Estamos en el mundo y además estamos tomando las calles. En Brasil, además, ese momento coincide con el fin de los 14 años del gobierno del Partido de los Trabajadores. Y las mujeres en Brasil han resistido y han liderado la resistencia contra el neofascismo de Bolsonaro. La cosa no acaba aquí. 2016, ni una di meno en Roma. Contra las políticas de Renzi. Un cuarto de millón de personas contra los ataques de Renzi a la sanidad pública, luchando por las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras precarias y, por supuesto, contra la violencia sexual. Polonia, las mujeres obligan al gobierno fascista de ley y justicia a renunciar a sus intenciones de endurecer aún más la restrictiva ley del aborto. Croacia, el colectivo Factip, que había organizado marchas nocturnas contra la violencia sexual, denuncia las privatizaciones y los ataques del gobierno de la Unión Demócrata Croata y lucha también en favor de los derechos reproductivos. Hay una marcha global de las mujeres, las mujeres de eso, del feminismo del 99%. Las mujeres que se oponen también a un feminismo clasista, elitista y corporativo. Las mujeres que luchan por ese feminismo del 99% lo que quieren es una alternativa abiertamente anticapitalista y antirracista, que visibilice claramente la conexión estructural que hay entre la opresión de género y el capitalismo patriarcado y capital alianza criminal. Y en España, mi país, en 2017 hubo un desborde feminista y en 2018 fuimos a una huelga en la que gritábamos, si nosotras paramos, todo se para. El 8 de marzo de 2018 hubo un movimiento que aunó a 55 países en favor del primer paro internacional de mujeres, donde hubo un paro no solamente del trabajo convencional, el productivo, sino también hubo un paro relativo a los cuidados, a los reproductivos y además hubo un paro en relación al consumo, porque también estas mujeres, también nosotras, las mujeres del feminismo del 99%, estamos en contra de las multinacionales y de las extractivas. La movilización fue transversal, interclasista, interracial, intergeneracional. Nora Cortiñas, aquí en Argentina, ese mismo día. Frente a centenares de miles de manifestantes dijo, no sobra nadie, no sobra nadie. Bien, el feminismo ha dado claras muestras de oponerse al fascismo, a las políticas de la extrema derecha y a las políticas neoliberales. Ha desmontado las falacias meritocráticas que han alimentado un sinfín de gobiernos conservadores y neoliberales. Se ha alzado contra el desmantelamiento de las políticas sociales, contra el advierto desdén por las acciones afirmativas, contra la atajante división público-privado que puede llevar a alguien a decir, como aquí algún senador, que no era violencia, la violación en el matrimonio. Contra la protección exclusiva de la familia heteronormativa, contra la alianza de las iglesias y los poderes establecidos. Contra la protección de las élites y el clasismo racializado. Contra propuestas políticas que o bien niegan las estructuras de dominación que existen o bien no ven nada de malo en ellas. Si en 2008 hubo una movilización mundial contra la austeridad, contra la depauperación, la precarización, la desposesión de la que fuimos objeto, hoy se puede decir que somos las mujeres las que lideramos la lucha. La lucha contra el feminismo, la lucha contra el patriarcado, la lucha contra el racismo. Nosotros presentamos, frente al diagnóstico fascista, un imaginario alternativo, un imaginario liberador. Los fascistas dicen, frente a la desintegración social, unidad nacional, identidad nacional. Frente a las políticas sociales, frente al recorte de políticas sociales, enfrentamiento, competitividad entre los trabajadores, competitividad entre los pobres, lucha del último contra el penúltimo, del que llegó antes contra el que llegó después, movilizando el resentimiento de las personas abandonadas. Pero no es verdad, el fascismo no ofrece unidad. El fascismo divide, jerarquiza, el fascismo es clasista, el fascismo ataca a los trabajadores, apuntala a los ricos y se alía con las multinacionales que, entre otras cosas, además de acabar con nuestros territorios con nuestros comunes, son las grandes, digamos, culpables de la evasión fiscal. En Europa tenemos un montón de formaciones ultras, en 39 en los 28 estados. En 10 estados, en 10 estados de Europa, estos partidos ultras han conseguido medio millón de votos después de 2010. Han tenido un crecimiento alarmante en Alemania, en Italia, en Polonia y en Suecia. Bueno, aquí se plantea que hay gente que tiene que entrar, porque hay lugar para la gente que está fuera. Entren, entren todos y entren todas. Siéntense a luchar contra el fascismo. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos, los que acaban de entrar. Que si nos ven, se va a caer, que va a vencer, que va a vencer. Las formaciones ultras de las que hablaba han tenido un espectacular ascenso. Alternativa por Alemania y os cuento algo de Europa, aunque también haré alusión a algunas cosas acá. Consiguió en 2017 94 escaños frente a cero que tenía en 2013. Leí justicia en Polonia, tiene 235 escaños en 2015, subió un 49%. Y Liga Norte, de 18 escaños en 2013, 124 en 2018. Y esto sucede también porque Estados Unidos y nuestro Trump ha optado también por la identidad blanca y masculina, que identifica también a ese grupo Incel, que mata a gente, los célibes involuntarios. Trump ha apoyado claramente a través de Bannon todas esas formaciones ultras en Europa. Bannon se reunió con el llamado Grupo de Vicegrado, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, para formar una red internacional ultraderechista y nacionalista. Igual que Bolsonaro, habla también de crear una cumbre liberal conservadora. Hay que reaccionar frente a esta restauración conservadora que parece que se va fraguando en América Latina. Desde 2009, cuando fue destituido Celaya en Honduras, 2012 en Paraguay, Fernando Lugo, gracias al apoyo también de Estados Unidos. Y ahora, con la colaboración de los montajes judiciales, de la judicialización de la política y con esa cantinela también del Estado como locus de corrupción frente al mercado, que es puro frente a las fuerzas incorruptibles del empresariado, se está atacando también a referentes populares como Cristina, Rafael Correa o Lula. Esta reacción conservadora solo va a ofrecer más ajustes, más capitalismo salvaje y extractivista, incluso en el caso de Bolsonaro puede que el apoyo a una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas. ¿Qué puede hacer el feminismo frente a estas manifestaciones que, como digo, se dan en Estados Unidos, en América Latina y en Europa? Bueno, primero tendríamos que ver cuál es el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estas formaciones ultras están ahí? ¿Por qué van creciendo? Por el desarraigo, por la ausencia, digamos, de vínculo, por esa vulnerabilidad extrema y esa soledad extrema que tiene tantísima gente y a la que la globalización neoliberal, la mundialización ha dejado, en cierto modo, abandonada. Por la apuesta económica también, por el militarismo, el colonialismo y la mercantilización de la vida que ha generado tantísima violencia y tantísimos feminicidios. La escasez real, la actividad depredadora que tienen las grandes multinacionales, sobre todo sobre nuestros bienes comunes, y la apuesta por la acumulación privada y la actividad especulativa que ha dejado a muchas personas también en el abandono. Tenemos que crear un imaginario alternativo que consiga, de alguna manera, dar respuesta a esa escasez, a ese desarraigo, a esa violencia que sufren tantísimas personas, el 99% de la humanidad. ¿Cómo lo haremos? Bueno, lo haremos poniendo el cuerpo, haciendo ver lo frágiles y lo vulnerables que somos y lo mucho que nos necesitamos, con la interdependencia, con el cuidado, y, además, sabiendo que vivimos en un mundo que tiene unos recursos limitados de los cuales también dependemos, y, por tanto, también con la ecodependencia. Poner el cuerpo, y voy terminando para dar el paso a mis compañeras, poner el cuerpo supone luchar por nuestros derechos sexuales y reproductivos, que a veces la Iglesia, y algo de eso va a decir, si no me equivoco, Rita, que la Iglesia o las Iglesias, en muchos casos, han resistido. Es luchar, además, por evitar esa violencia machista que tiene ya dimensiones pandémicas. Poner el cuerpo es apoyar la diversidad y luchar contra la homofobia y la transfobia, porque el cuerpo es también la última frontera y un lugar desde donde conformamos y deconstruimos nuestra propia identidad. Poner el cuerpo es ser consciente de la vulnerabilidad, de la dependencia, sin que eso tenga un estigma negativo. Y es ser consciente del nudo de relaciones de los que dependemos. Es ser consciente de que tenemos una crisis de cuidado que, en muchos casos, como en los países del norte, no notamos por qué hay mujeres migrantes que se ocupan de cuidar a nuestros hijos, que se ocupan de limpiar nuestras casas, y con las que tenemos contraídas unas enormes plusvalías afectivas y unas enormes deudas de vínculo. La crisis de cuidado, además, la cubren las personas mayores, las abuelas. ¿Qué haríamos sin las abuelas? Daría un aplauso aquí por las abuelas. Las abuelas que nos cuidan. Las abuelas gracias a las cuales los hijos pueden trabajar, incluso en precario. Poner el cuerpo y termino significa defender el territorio, porque el territorio es construir comunidad. Significa defender nuestros recursos naturales, porque el colapso civilizatorio, la crisis hídrica, la crisis, digamos, alimentaria, es también la crisis de los valores masculinos asociados al crecimiento desenfrenado, al individualismo, al narcisismo y a la competitividad. Son muchas las mujeres que luchan hoy contra el expolio de nuestros comunes, que son los únicos que nos permiten sostener y reproducir la vida. Francia Márquez, Berta Cáceres, muchas gracias por la lucha por el territorio. Muchas gracias por la lucha de los comunes. Muchas gracias por sostener la vida también desde ahí. Somos diversas, somos diversas, tenemos una polifonía de voces y asumimos nuestras contradicciones y nuestra contingencia. Y tenemos un pensamiento contextual y enraizado, pero queremos hacer una revolución también anticapitalista e internacional. Nosotros no solamente resistimos, sino que además construimos hegemonía. Y hoy somos la hegemonía y queremos ser la hegemonía. Así que, adiós fascismo, adiós patriarcado, adiós, adiós. Grita Segato, Virginia Vargas, muchísimas gracias por vuestra lucha, por vuestros libros, por vuestras investigaciones, por vuestra militancia. No sé cuál de las dos quiere comenzar. Virginia. Venga, vamos a empezar aquí, por la derecha. Virginia. ¿Cómo hacemos? A ver. ¿Está? ¿Se escucha? Ah, perfecto. Bueno, muy contenta de estar acá con todas ustedes y con Rita, gran amiga. Y yo quiero tomar algunos puntos para discutir sobre feminismo, democracia y fascismo. Lo primero es recordarnos que en América Latina nuestros feminismos surgieron confrontando las dictaduras y recalificando las democracias. Estuvimos en las calles en los momentos de las luchas contra el autoritarismo y la democracia y quizás una de las cosas que más nos hace acordar de esa época y que significó un salto político y teórico fundamental fue la famosa consigna de las feministas chilenas en su lucha contra Pinochet. Democracia en el país y en la casa. Y encima seguimos poniendo después llegó en la casa, en la cama, en los territorios, es decir, en todos los espacios habitables de la vida cotidiana y de la vida pública. La otra dimensión central fue nuestra lucha por la justicia social y la libertad y eso nos unió con otras demandas y otros movimientos sociales. O sea, no estuvimos solas, abrimos espacio y construimos solidaridad. Y entonces los avances fueron enormes, especialmente en la conciencia subjetiva de derechos y de espacios de democratización, de pensar, por ejemplo, en el ecosistema, con los territorios, con la lucha contra el patriarcado, en su conexión intrínseca, con el capital y la colonialidad. No es el patriarcado solo, es el patriarcado alimentándose y alimentando estas otras dimensiones de poder. En este momento estamos en una crisis de la democracia. La calidad de la democracia hoy en América Latina a nivel económico, político y cultural está reducida a su dimensión mínima, básicamente su dimensión electoral. La aplicación de un poder político arbitrario porque no puede ser ni regulado ni controlado democráticamente, basta poner el ejemplo de Perú en este momento, pero hay muchos otros realmente. Creo que la política de hoy está devaluada y desplazada junto con el Estado por el neoliberalismo para centralizar el mercado y además de todo esto por la corrupción y la corrupción que engloba a la mayoría de países y de gobiernos de América Latina, no solamente a la derecha reaccionaria. Bueno, justamente por esto hay una, desde el desarrollo de una desconfianza política que es más en este momento más que un Estado de ánimo, comienza a ser una identidad política y un derecho y una exigencia que se vayan todos y va a ver qué es lo que hacemos más adelante. Entonces, está tan devaluada que los mecanismos democráticos se están usando y lo sabemos por la experiencia tenida en acciones profundamente antidemocráticas que no comienzan ahora. Comenzaron con Honduras, siguieron con Paraguay y por supuesto la secuencia hacia el debacle total que vimos en Brasil. Ahora, entonces, la crisis de la democracia ya no es solamente de baja intensidad como nos enseñó Boaventura de Sousa Santos, sino que ahora está permitiendo que desde la legitimidad electoral se use la democracia para eliminar derechos y desconocer lo avanzado y lo que movía a la sociedad. O sea, no a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no al rol de las mujeres que comienzan a querer que sea funcional a la necesidad de ganancia y de control, no a las diversidades sexuales, etcétera. En todo esto, aquí yo estoy hablando de esto que voy a hablar a partir de mi amplio posicionamiento como mujer de izquierda. sin embargo, yo creo que si no somos capaces de analizar lo que han significado nuestros procesos de izquierda en el último periodo, no vamos a poder avanzar demasiado en comenzar a ver qué es lo que realmente está pasando. Yo creo que el progresismo accedió a los gobiernos como consecuencia evidentemente de las luchas indígenas, afros, feministas, de sectores populares, trabajadores, todos resistiendo los embates neoliberales y luchando por cualificar sus derechos y por, bueno, pero el protagonismo popular también fue una de las razones del desborde de la represión y la violencia estatal y paraestatal. Fíjense que en América Latina tenemos el dato que se asesinan más activistas ambientales que en el resto de continentes en el mundo y Brasil por desgracia encabeza el rating de asesinatos de los líderes indígenas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por un lado creo que los gobiernos de izquierda indudablemente abrieron un espacio fundamental para los derechos de la ciudadanía, pero sin embargo al no tener una alternativa claramente poscapitalistas, al seguir avanzando en un capitalismo extractivista, al tener crecimiento con inclusión social, pero sin tocar las estructuras económicas y políticas del Estado, comenzamos a tener entonces una especie de frustración con aquello que se prometió y que por desgracia no se cumplió. entonces creo de que un proyecto transformador se acentuó en el extractivismo y en el acceso al mercado y al consumo y se confundió de muchas formas por la ciudadanía la democratización y la socialización con la ampliación del mercado de consumidores. Estas son las bases para el fascismo social en América Latina. creo de que es la reacción frente a cuestiones libertarias y resueltas, la crisis del mercado global, el odio a la igualdad que estaba avanzando, la exacerbación del moralismo sexual y la pureza étnica y la nación como privilegio excluyente del resto de la sociedad. Pero el fascismo, el avance del fascismo tiene como uno de sus ejes fundamentales y prioritarios el control del cuerpo de las mujeres que están en todos los espacios luchando por sus derechos. Creo de que esta idea de la lucha en contra de los feminismos se da además desde una propuesta de Estado policial y un pacto patriarcal como dice Raquel Gutiérrez, o sea, estamos en la reedición del pacto patriarcal con la, como estaba diciendo nuestra compañera, de la política con la iglesia y con el sector más retardado de la sociedad, pero sin embargo, arrastrando votaciones que tendrían que estar por otro lado. una de las informaciones más tenaces en relación a lo que ha pasado en Brasil es de que la mayoría de los votos para Voltanero ha sido de la juventud entre los 18 y los 24 años. La juventud está también en las calles luchando por la democracia y sin embargo está también comprometida un sector importante con esta. ¿Cuál es la, lo tenemos que preguntar por qué? ¿Qué es lo que realmente pasó en este proceso? Una de las expresiones fundamentales de este ataque de los, de fascismo y postfascismo es lo que me imagino que todas y todos conocemos que es la famosa lucha contra la ideología de género y con mis hijos no te metas, no te metas con mis hijos para que no los eduques porque pueden ser homosexuales y lesbianas y sin embargo no dicen no te metas con mis hijos para evitar que los curas los violen. Ese es el gran problema en este momento de este tipo de procesos. Bueno, evidentemente que hay otras formas de resistencia y de expansión ya claramente no han sido han sido puestas con la compañera cuando nos abrió el panel. En esta creemos que otro mundo es posible, creemos que la diversidad es respetar la diversidad y transgredir los arreglos sexuales y sociales existentes es evidentemente una construcción democrática y en ese sentido creo de que los feminismos están en este momento en diferentes partes del mundo encabezando y enfrentando cuerpo a cuerpo en las calles y en las redes las luchas contra las desigualdades las crisis los discursos fascistas y oficiales que secuestran a nuestras jóvenes en nuestra democracia. Hoy más que nunca Brasil no es una excepción Brasil es una tragedia para toda América Latina pero por desgracia puede que no sea una excepción y entonces la importancia de la movilización la importancia de recuperar las calles en todas sus dimensiones la importancia de las luchas en Argentina por el aborto que han sido extraordinarias en toda América Latina y muchas de nosotras hemos salido a las calles frente a las embajadas argentinas a pelear por el aborto de las compañeras argentinas por todos los países de la región. También la lucha de las feministas jóvenes chilenas que no tenían idea de que había habido feministas del siglo pasado como yo por ejemplo pero a la hora de escribir de hacer las conexiones resultó extraordinario las luchas y esto es muy importante de las compañeras feministas nicaragüenses contra la represión del gobierno de Ortega es fundamental es fundamental bueno y en esta en esta lucha esta es la lucha que hable las fisuras de la dominación y trae al centro las voces de las enormes diversidades feministas en este momento en América Latina las voces de los feminismos indígenas de los feminismos afro latinos de los feminismos trans y de todas las diversidades que en este momento tenemos dentro de los feminismos no somos más somos muchas más en esta transgresión disidencia y revolución en contra de los poderes patriarcales capitalistas y raciales coloniales no esta es nuestro futuro como feministas nuestra lucha está absolutamente articulada con esta cualificación y recuperación de la democracia evitar de que los fascismos nos la quiten y además bueno hacer de que nuestra democracia evidentemente no sea solamente en contra del patriarcado porque no podría ser es contra el sistema capitalista y es contra el sistema colonial junto con el patriarcado gracias ¡Aleza! 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 ¡La procenta la miniatra! ¡La miniatra pero la miniatra! ¡La miniatra pero la miliatra de arcina! De verdad, te obede la opina elまりida y la mozla de la marina ¡alegis, la estética! ¡Aleza! ¡La monjega poderla por la cost muerda! ¡Aleza! Bueno, buenas tardes a todos. Es demasiada gente como para uno poder conectarse, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible. Cuando tuve la oportunidad, la invitación para participar de esta mesa, de esta sesión, me pregunté qué es lo que me gustaría tener la oportunidad de decirle a este gran público. Y supe inmediatamente que me gustaría mucho aprovechar esta oportunidad y lo haré. Antes, para que se entienda algo de lo que hablaré de forma muy, muy compacta, y lo escribí, aunque no es mi estilo hablar leyendo, pero esta vez sí lo he hecho. Les pido que me tengan paciencia y para que puedan entenderme mejor. Y tengo también que avisarles que personalmente no tengo ningún pudor en adherir a la teoría del complot. Sí creo que hay un complot en América Latina contra el futuro que deseamos, por lo menos la gran mayoría de los que estamos aquí presentes. Entonces, lo que traigo hoy para contar es un mensaje que puede sorprenderles. He dudado al decidir esta presentación hasta que entendí que cuando pensamos que hemos comprendido algo, después de observar y pensar mucho, tenemos la obligación de compartirlo, ponerlo a circular, y no hay escapatoria para eso. Desde hace más de una década, recorro casi como en rutina, es mi rutina realmente, este continente latinoamericano de norte a sur, de México a Argentina. Y puedo decir que conozco en profundidad las prácticas violentas de varios de sus países. México, El Salvador, Guatemala, Colombia, Argentina y Brasil. He podido concluir entonces que son dos los procesos que conspiran contra la posibilidad de una efectiva democracia en nuestro continente. Uno, lo que se conoce como el crimen organizado, y yo prefiero darle un nombre más generalizante, la esfera paraestatal de control de la vida, en la cual diversas formas de actividad criminal y de enriquecimiento no declarable, controlan la vida de un gran número, un número creciente de personas. Nuestras repúblicas, por su defecto de fundación, no tengo tiempo, me he hablado sobre eso muchas veces, no puedo referirme aquí a qué me refiero con un defecto de fundación, pero creo que lo sentimos en nuestra experiencia diaria, son extremadamente vulnerables a la expansión de la esfera paraestatal de control de la vida. ¿A qué le llamo la esfera paraestatal de control de la vida? A varias formas de control de las sociedades, de sectores sociales más vulnerables, por el crimen organizado, las guerras represivas paraestatales de los regímenes dictatoriales con sus fuerzas paramilitares o sus fuerzas de seguridad oficiales actuando paramilitarmente, la represión policial con su acción de siempre, ineludiblemente en un registro estatal y en un registro paraestatal, el accionar represivo y truculento de las fuerzas de seguridad privadas que custodian las grandes obras, las compañías contratadas en la tercerización de la guerra, las así llamadas guerras internas de los países o conflictos armados, son en general formas de genocidio. Son todos partes de un universo bélico, paraestatal, paramilitar, paralegal, formas del control de la vida con bajos niveles de formalización. No comparten ni uniformes, ni insignias o estandartes, ni territorios estatalmente delimitados, ni rituales y ceremoniales que marcan el principio o el final de las guerras. Entonces, es ese sistema que incluye las prácticas paralegales y parapoliciales y paramilitares, se expande en este momento en el continente sin contención. Son muchos de ellos, sobre todo los de países del Triángulo Norte de América Central, Honduras, El Salvador, Guatemala y también incluyo a México, son países sitiados desde su interior por formas paraestatales de control de la vida de la población y de los territorios. Y esos espacios son cada vez más extensos. Y ahí vemos, ahí el cuerpo de la mujer como bastidor donde se escribe la soberanía de esos dueños, nos llevan y nos guían en la lectura de ese momento contemporáneo en América Latina. Vi estos días una imagen que me impresionó por lo que creo que revela. Y ahí escúcheme bien porque no lo voy a explicar. A partir de 2007, 2006, a partir de 2006 en México, la línea de los homicidios crece en una línea recta, sin oscilaciones ni cambios de rumbo. Lo normal en una estadística es que las acciones, cualquier tipo de estadística que estemos tomando, haya oscilaciones, haya pequeñas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo. Hay algo curiosísimo en la estadística publicada y coordenada por mi amiga Teresa Inchaustegui, una gran feminista mexicana, en la que el gráfico, a partir de 2006, sube en una línea recta que parece trazada por una regla. Sin oscilaciones ni cambios de rumbo. Es rectamente, linearmente ascensional. Es decir, en una línea que podría ser trazada con regla de una forma inédita, desconocida en las estadísticas del crimen y en cualquier otra estadística sobre lo humano. Es sin duda una línea que demuestra la artificialidad de este fenómeno y sus causas. No se trata de una curva espontánea. Ningún trazo, ningún diseño de la naturaleza o de la historia puede ser trazado con regla. Y este aumento de los homicidios en México es un trazado de regla. Entonces, no lo voy a explicar, pero piénsenlo. Este fenómeno, este sitio interno, esta forma de control de la vida a partir de organizaciones cuya regulación responde al principio de dueñidad del que he hablado en tantos textos y entrevistas, diciendo que hablar de la desigualdad hoy en día ya no es suficiente, diciendo que la existencia de dueños de territorios y vidas se expresa por medio de la espectacularización de su arbitrio. Y no existe nada más arbitrario que la crueldad aplicada al cuerpo de las mujeres que no son el enemigo bélico en un imaginario arcaico, así como también en el cuerpo de los niños. Esta toma de las naciones y obstáculo para la democracia es característico de México, de los países del Triángulo Norte Centroamericano, y responde y recluta fuerzas que son disponibles mediante la reproducción constante del mandato de masculinidad con su pedagogía de la crueldad. El segundo elemento que conspira contra nuestras democracias son dos. Para mí son dos procesos, dos métodos, dos estrategias del poder, de los dueños de la vida y de la muerte, que hacen imposible la democracia en nuestros países. Uno es este crimen organizado que de forma muy sintética estoy describiendo, y el segundo, naturalmente, ya fue mencionado aquí, los sectores fundamentalistas de las iglesias. Coloco al mismo nivel exactamente la entrada, la inoculación, el implante del crimen organizado en América Latina con el implante de los fundamentalismos cristianos. Son equivalentes, idénticos en su conspiración con la posibilidad de que tengamos democracias. Hoy, la grieta que dividía iglesias evangélicas de la iglesia católica, esa grieta tradicional entre el mundo de la reforma, los protestantes y los católicos, se ha desplazado a otro lugar y marca otra división, mucho más importante que la antigua en el presente. La división entre sectores cristianos, católicos y evangélicos, del campo crítico, o sea, que quieren y desean una mejor vida para más gentes, y una práctica que da algún grado de continuidad a las búsquedas del diálogo ecuménico de los años 60 y 70, y sectores católicos y evangélicos fundamentalistas. La división hoy pasa por ahí, no pasa más entre reforma y catolicismo, pero pasa entre cristianismos ultraconservadores fundamentalistas y cristianismos que dan continuidad a la pauta del ecumenismo e intentan conversar buscando una vida mejor para todos. Estos fundamentalistas, estos sectores evangélicos fundamentalistas, han importado las estrategias del faccionalismo religioso que destruyó el Medio Oriente, haciéndola ingresar en nuestra región del mundo. Yo creo, de esto que estoy hablando de una conspiración, es que hay un plan realmente de transformar América Latina en un Medio Oriente y uno de los métodos es la guerra religiosa, es el faccionalismo religioso. Veo diversos indicios, no puedo hablar de ellos ahora, de que esto está siendo así. Aquí mis textos sobre religión, una época de trabajos analíticos sobre religión política y nuevas territorialidades, textos cuya última publicación es de 10 años atrás, vuelve a estar en pauta. Se trata de una anexión blanda, entrada por medio de los territorios cuerpos en territorios nacionales. Es por estos dos caminos, el terror frente al arbitrio de las formas paraestatales del control de la vida y la presencia de sectores cristianos fundamentalistas adentrados ya en nuestro continente, firmemente implantados, que se da el implante de un huevo de la serpiente vermaniano. Para quien vio la película de 1977, yo creo que es lo que estamos viviendo. Que se abre por ahí, son ellas, estos dos implantes que abren el camino al fascismo en nuestras sociedades. La permanencia de una estructura institucional republicana con procedimientos que pueden llamarse democráticos meramente por la práctica de las elecciones para los cargos representativos en la política se ve malograda irremediablemente por el miedo y por el fanatismo faccional religioso. Y en el centro de este fanatismo religioso, o sea, su clave, su manera de enunciarse es también, como en el caso del crimen organizado, el control paramilitar de la vida, paraestatal de la vida, es también el cuerpo de las mujeres. Una democracia que no es pluralista será una dictadura de la mayoría. Nos han vencido en la sociedad, créanlo. Hemos vencido muchas veces en las elecciones, ahora ya no, porque nos han vencido en la sociedad. ¿Por qué? Porque confiamos demasiado en el Estado, porque le hemos puesto todas las fichas de nuestras luchas al campo estatal. Y hemos olvidado, gobernantes y gobernados, de que existe vida inteligente en la vida social, en la sociedad, especialmente en la vida comunal. Entonces aquí... Aquí quiero contarles un pequeño episodio, porque con un cuento es más claro de lo que quiero decir. Que habla de algo que me pasó muy recientemente, y que es que en el proceso de traducir un texto mío en inglés para una nueva revista llamada Critical Times, me pusieron un traductor para un texto, porque traducir es de lo más difícil que existe en este mundo. Me pusieron un gran traductor de Berkeley, un profesor de traducción de Berkeley llamado Ramsey MacGlazer, y lo tradujo perfecto. Pero cuando llegó a la expresión, a esa categoría que uso bastante, que es el mandato de masculinidad, MacGlazer me dijo, no existe en inglés. Esa categoría, esa frase, esa expresión no es de la lengua inglesa. No existe the mandate of masculinity y no existe the masculine mandate. Porque es central en mis últimos textos que digo que la única manera de reorientar la historia es desmontar el mandato de masculinidad. Desmontando el mandato de masculinidad, se acaban las guerras. No hay a quién reclutar, porque el reclutamiento para toda guerra, las guerras de las maras, de las pandillas, de los paras, las guerras militares, oficiales y no oficiales, son hechas porque hay hombres que están formateados al fuego, al calor del mandato de masculinidad. No hay a quién reclutar sin ese mandato. Entonces estaba escribiendo esto y el traductor me dice, no, lo voy a traducir como the rule of masculinity, o sea, la regla de la masculinidad. Dije, no, la regla de la masculinidad no es lo mismo, porque el mandato de masculinidad tiene una ambigüedad. Por un lado, es una investidura, el hombre está investido de hombre, pero por otro lado, hay imposiciones, hay condiciones para mantener esa investidura. Tiene una duplicidad, una ambigüedad, como en la noción de sujeto en Foucault. Entonces fui yo misma al Google y puse mandato de masculinidad, masculine mandate, o the mandate of masculinity. Y lo que apareció en el Google tuvo un impacto en mí, tan impactante, tan sorprendente, porque esperé todo, esperé que no existiera, pero no esperé eso. Porque esa expresión de masculine mandate es la expresión del título de un libro de la teología cristiana de ultraderecha, o sea, ultra, absolutamente ultra fundamentalista de un autor llamado Richard Phillips, se lo pueden buscar en Google, se van a impresionar con su currículum, nieto de oficiales, hijo de oficial del ejército norteamericano, que pasa directamente de su labor en el ejército norteamericano a la iglesia. Y entonces, como pastor previteriano y oficial del ejército, publica este libro, este bestseller llamado el mandato de masculinidad, el mandato de masculinidad, en el cual muestra que en el mundo la imagen y semejanza de Dios no somos nosotras. No somos nosotras. A imagen y semejanza de Dios. Ah, bueno, pero me voy a tomar el tiempo igual a Sota. Yo termino igual, de eso quería contarles porque es muy revelador, muy. El mandato, la imagen y semejanza es de los hombres que están llamados a dirigir, amar a sus esposas y disciplinar a sus hijos. Y esa es la forma de servir a la iglesia de Jesucristo. Si ustedes piensan, está todo escrito aquí. Por otra parte, uno y dos, o sea, el crimen organizado y la adhesión irrestricta y fervorosa de las masas populares a las iglesias nuevas, a las iglesias fundamentalistas, es explicable porque la gente también ve en las iglesias la salvación de la dueñidad, o sea, la salvación con relación al aspecto más conservador y faccional. Se les aparecen a la gente como una forma de ponerse al amparo del control social arbitrario de los paraestados que se expanden en nuestro continente. Entonces, hay un vínculo entre dos momentos, dos procesos de la sociedad. Entonces, estas dos fuerzas, pero sobre todo el fundamentalismo, nos hace saber a nosotras las mujeres algo que no sabíamos, que por el efecto de la minoritización, o sea, por el efecto de una estructura colonial moderna que dice que existen temas centrales, las finanzas, la política, después, bueno, la salud, educación, relaciones internacionales, los temas del centro y temas de minorías, temas de las parcialidades, temas de interés particular. Nosotros adherimos equivocadamente a esa idea de temas del centro del interés y temas de interés particular. que se acercan a la ciudad. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces estos, nuestros antagonistas de proyecto histórico, son los que nos están diciendo la centralidad de la cuestión de la mujer. Ellos que apuntan hacia nuestros descubrimientos, nuestros conceptos, género. O sea, en Brasil hay proyectos para prohibir el uso de la palabra género en la escuela, por ejemplo. Son proyectos extremos de cancelar la reflexión propia de este lado, de nuestro proyecto histórico. Entonces, estos antagonistas nos están diciendo que las mujeres, que nosotras, nuestras luchas, son centrales porque desequilibran el poder. O sea, porque mueven el piso, porque erosionan la plataforma de todos los poderes. Y nos muestran con esto que la minoritización es un error, porque lo colocan, colocan en el centro de sus intereses, en el centro de sus propuestas, en el centro de lo que persiguen, de lo que quieren cancelar, colocan nuestros proyectos, nuestras metas políticas. Estoy terminando. Sí. Entonces, el fundamentalismo se expresa en el control del cuerpo de las mujeres, de sus vientres, de su libertad y soberanía. Nuestros antagonistas de proyecto histórico nos muestran, uno, el error de la minoritización, de las políticas de las identidades, que acataron ser identidades políticas como minorías. Dos, el error de la fe estatal. Tomamos el Estado, pero ellos trabajaron en la sociedad. El error de considerar el campo del Estado pasible de ser ocupado para reorientar la historia. La historia se reorienta, como lo hicieron ellos, como nos acaban de enseñar, en la sociedad misma. Desde el Estado no hemos visto que ha sido posible. Reconstruir comunalidad, vincularidad y retomar la historia de la politicidad femenina destruida, cancelada, represada y capturada en el espacio nuclear privatizado e íntimo de la familia, es indispensable. Una politicidad en clave femenina es, no por esencia, sino por experiencia histórica acumulada, en primer lugar, una política del arraigo espacial y comunitario. No es utópica, sino tópica, pragmática y orientada por las contingencias y no principista en su moralidad, próxima y no burocrática, investida en el proceso más que en el producto. El proceso es más importante que el producto y, sobre todo, solucionadora de problemas y preservadora de la vida aquí y ahora. Gracias. 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 El mandato de la masculinidad, gracias por interpelarnos, gracias por ponernos contra la pared, lo digo como hombre. Gracias. Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!